Bajal. Intenciones para la Santa Misa de hoy. En memoria de Augusto Demetrio Palomino, al cumplirse un año más de su fallecimiento. En memoria de Agustina Bruchman de Palomino Estanciero. En memoria de Rosendo Rodríguez, Amelia Isse, Sergio Ellera, Mario Corbalam, Pía Sánchez, Augusto Bruchman. Que el Espíritu Santo se reúna por una intención especial. Jogando protección a la Trinidad Santa, Corazón de Jesús y María Santísima, se apiade de todos los favores recibidos. Mirta pone su salud y resultado de una biopsia. Por la recuperación de Francisco, operado de un quiste. Por Gabriel y Manuel, por una materia a sendir. Por Lorena, para que pueda terminar pronto su casita. Por salud de Tiziano Palmas, Alejandro Diverti, Virginia Ruiz. Por Patricia, por su conversión. Toca su corazón. Por la paz entre dos familias. Bendice, Señor, una intención en particular. Pedimos por una perrita, Chiqui y María. No te la puedo creer. Por Yamonita. Pidiendo por la salud de Yamonita, Mirta y Virgilia. Por Lucy de Florida. Por su salud. Por su hija Mariela y familia. Por sus estudios. Manuel y Gabriel. Por Lorenzo y su hijita. Por la salud de Tiziano Palmas y Alejandro Diverti. En sufragio de Jesús, Vergara, Marcelo Federico Jerez, Carlos Bustos Aria, Matilde Sosa. Por la mejoría de Este Carabajal y Cecilia Carabajal. Por la salud de la familia Figueroa y Baja. Bendice, Señor, a Alejandro en el problema que tiene. Ayúdalo, Señor. Por la salud de Mayra, Victoria, para que los médicos den un diagnóstico y tratamiento acertado. Sigue obrando en ella. Bendice, Señor, a una familia. Por Paola, por su tratamiento médico. Por Margarita, por su salud y tratamiento médico. Por Agustín, Señor. Bendícelo y pone... Por subcréditos a pagar. Por Nery, bendice todas sus necesidades. Por Guli, por su salud y su tratamiento médico. Rogando por el alma de Félix Aznar, al cumplir un año más de su partido a la Casa de Dios. Rogando por el alma de Mariana Aznar. Por el alma de Filadelfia Maguna, Sofanor Maguna. Por Teresa Agüero, Alfredo Rodríguez. Por el alma de Aurora Aznar. Por María Inés. Por la salud de Mari Bustamante. Por el tratamiento y salud física y espiritual de una hermana. Bendice, Señor, una entrevista de Graciela con el oculista para que dé con un diagnóstico acertado. Por la salud de Néstor, al cumplirse un año y cuatro veces de su fallecimiento de Samuel Cáceres. Por la salud de Ramón Espeche y María Elena Cáceres. Por toda la familia Cáceres, en especial a Elena Cáceres. Por el deseo de una hermana, bendice la Señor. Por la salud de Ichi Laitán. Por la salud de Belia Bacaro. Por el éxito de una gestión de Shaul. Por la salud y bendición en los estudios de Silvia. Dando gracias al Señor por la vida y por todo lo que a diario nos envía. Rogando por la salud y recuperación de Benjamín con quimioterapia. Susana Contardini. Alicia Piñera. Justo Nicolás Martel. Por la niña Mica con su problema del cerebro. Cecilia Martínez. Adriana Vega. Silvia Díaz. Demos gracias al Señor por nuestros sacerdotes. Feliciosos monjes que viven para orar por las comunidades. Pidamos por nuestros hijos y nietos. Por la paz en sus hogares. Para que encuentren solución a los problemas que a diario se le presentan. Por el eterno descanso de Néstor Rodolfo Paz. Al cumplir dos años de su fallecimiento. En sufragio del niño Benjamín Sholdán. Por la salud de Delfina Moreno. Rogando por el bebé recién nacido Salvador. Por la recuperación total de María José. Rogando por la salud de Jaúl Yolando Ginaldi. Por la cirugía de Cecilia Martínez. Por la salud de Hortensia Tene. Por la salud de Silvia Díaz. Norma Romagnoli de Daúl. Lorena Natalia Luján. Y por todas las intenciones que hoy traemos en nuestros corazones. Hoy celebramos la Santa Misa correspondiente al último domingo del año litúrgico. Celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Él nos llama no solo a vivir el amor, sino a ser constructores de la civilización del amor. Para que reine verdaderamente la justicia, la caridad y la solidaridad. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Carlos y así dar inicio a la celebración. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón de nuestros pecados. Perdón. 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 Perdóname, Señor. Ante ti. Ante ti. Ante ti. Ante ti. Yo pequé. Yo pequé. Perdóname, Señor. Señor, mi pecado yo bien lo conozco, y mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti Señor, contra ti Señor, yo pegué, perdón, perdón, perdóname Señor. Ante ti, ante ti, yo pegué, yo pegué, perdóname Señor. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos la gloria del Señor. Amén. 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 Padre celestial de nosotros, ten piedad, gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, al nombre del Señor. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Jesucristo, Rey del Universo. Te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. David es una de las máximas figuras del Antiguo Testamento, del Segundo Libro de Samuel. Leemos hoy un texto claramente mesiánico. Pongamos atención a la primera lectura. Lectura del Segundo Libro de Samuel. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor. Y ellos ungieron a David como el rey de Israel. Es Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. En la segunda lectura, escucharemos un verdadero himno de Pablo a Jesucristo, nuestro guía, el guía de toda la humanidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, damos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él, quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio vemos a Jesucristo que por la sangre de su cruz ha reconciliado el universo y ha llenado de vida al mundo. Nos ponemos de pie para escuchar el santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Después que Jesús fue crucificado El pueblo permanecía allí y miraba Sus jefes burlando se decían Ha salvado a otros Que se salve a sí mismo Y si es el Mesías de Dios El ungido También los soldados se burlaban de él Y acercándose para ofrecerle vinagre Le decían Si eres el Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Sobre su cabeza había una inscripción Este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados Lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro Lo increpaba diciendo No tienes temor de Dios Tú que sufres la misma pena que Él Nosotros la sufrimos justamente Porque pagamos nuestras culpas Pero Él no ha hecho nada malo Y decía Jesús acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Él respondió Yo te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alabado sea Jesucristo Hemos estado escuchando Proclamando el Evangelio de Lucas Durante todo este año Del ciclo C Esta es la última semana Del tiempo ordinario El próximo domingo Será el primer domingo de Adviento Que nos preparará A la Navidad Y en este último domingo Durante el año Que celebramos La fiesta de Cristo Rey La iglesia nos propone Un pasaje de la pasión de Cristo El momento final de la pasión La cruz Parece paradójico Porque el reino de Dios Es paradojal Es muy contrario A lo que pensaríamos nosotros Como después lo vamos a ver En el Evangelio Ni los judíos Ni los romanos Entienden a este Rey Coronado de espinas Es un Rey contradictorio Es un Rey de burlas Si miramos hacia la cruz Poncio Pilato Que sabía de derecho Aunque toda Todo el juicio a Cristo Es un juicio iniquo Ausente de todo derecho De toda justicia Sin embargo Con algún principio jurídico O queriendo cumplir Con algún principio jurídico Va a poner en lo alto De la cruz La sentencia de muerte La razón De la condena Que tiene algo Que tiene algo de irónico Jesús Nazarenos Rex yudorum Jesús el Nazareno El Rey de los judíos Y el cartel Está escrito En las tres lenguas De esa Jerusalén Cosmopolita En el latín La lengua de los romanos En el hebreo La lengua de los judíos Y el griego Que era la lengua común Como hoy es el inglés Más o menos Con esa Con ese cartel Que tiene algo de irónico Poncio Pilato Quiere de alguna manera Poner el motivo Por el cual Él lo ha condenado Esa es la razón Por la cual En este último domingo En el que celebramos La victoria de Cristo Rey Como digo Paradojal Porque pasa por la cruz Se nos presenta Un pasaje De la pasión Lo hemos dicho Otras veces San Lucas Tiene la gran capacidad De decir En pocas palabras En diez frases Capaz que menos Un pantallazo Muy preciso Sobre la pasión De Cristo Sobre esa imagen Final Podemos hasta Imaginarla En lo alto De la colina O en esa pequeña Colina Las tres cruces El pueblo Que mantiene Silencio Asombro Vaya a saber Que sentimientos Contradictorios En el corazón De aquella gente Y los protagonistas Que son La clase Dirigente De Israel Que lo ha empujado A Poncio Pilato Para que Dicte la sentencia De muerte Y estos Dos ladrones Que están Junto a la cruz Obviamente Jesús Jesús En este pasaje No parece Pronunciar Ninguna palabra Por lo menos El evangelio No lo refiere En este pasaje Que hemos escuchado Apenas Unos cuantos Versículos 35 al 43 El capítulo 23 Pero la palabra Rey Y la palabra Rey No están Presentes Ha salvado A otros Dicen Los judíos Que se salve A sí mismo Si es el rey Mesías El dios De Israel Y aquí aparece Un concepto Típico De la época Y de casi Todas las épocas El rey Es rey En función De sí mismo No hay ningún Rey Que haya sido Pobre Y que no Digamos No haya Acumulado Fortunas Es el caso Del César De Roma Y precisamente Ese es el concepto Que tienen Que tienen Esta gente Los judíos Y los soldados Romanos Porque también Eh Los judíos Esperan Un mesías Si ese Eres el mesías El rey De Israel Sálvate a ti mismo No puedes morir En la cruz Y los soldados Romanos Que se burlan Y le dicen Si eres el rey De los judíos Sálvate a ti mismo Entonces Está claro En el concepto Tanto de los judíos Como de los romanos Cuál es el concepto Del rey El rey Debe dominar Debe ser rico Debe ser potente Debe tener grandes riquezas Y dominar A los pueblos Y curiosamente Curiosamente En la pasión De Cristo Los judíos Que también Esperan Un rey El mesías Que debe ser Un mesías Que libere A Israel Del poder De los romanos Y que haga De la nación Judía La más importante Del mundo Un imperio Y curiosamente En el momento De la pasión Estos dos pueblos Se unen Los judíos Porque van a golpear La puerta De Poncio Pilato Para que ejecute La sentencia De muerte Porque ellos No tenían La posibilidad De condenar A nadie A muerte No tenían Poder político No tenían Poder de policía No tenían Poder militar Y entonces Van a buscar El poder De Poncio Pilato Para que Poncio Pilato Dicte la sentencia De muerte Uno de los Ladrones O de los que están Condenados Ahí Junto a Jesús Por el crimen Por un crimen Dice No eres tú El mesías Sálvate a ti mismo Y sálvanos A nosotros Si eres el rey Si eres el mesías Tienes que salvarte Y tienes que salvarnos A nosotros El único Que entiende Lo que está pasando Es el que llamamos El buen ladrón Que no me acuerdo El nombre San Dimas Es este buen ladrón Que la iglesia Canoniza De alguna manera Por eso Cuando les pregunten ¿Cuál es el primer Santo canonizado? Es este Porque es el primero Que va a entrar En el paraíso Le dice Dimas Jesús Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Él respondió Te aseguro que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Palabra de Dios Por lo tanto La escena Que nos pinta San Lucas Es una escena Que tiene que ver Mucho Con el poder Y con el servicio Este reino Y este rey Es un rey Totalmente diferente En el capítulo En el capítulo anterior Y mucho más claro En el capítulo 19 De San Juan Está este diálogo Entre Poncio Pilato Y Jesús Tú eres rey Le pregunta Poncio Pilato Y Jesús le responde Si yo soy rey Para esto he venido Al mundo Para dar testimonio De la verdad Pero mi reino No es como los reinos De este mundo Mi reino No es como los reinos De este mundo Mi reino Pasa a través De la cruz Para entender Lo que San Lucas Nos quiere decir Les voy a leer Un pasaje Del capítulo anterior Muy breve Es el capítulo 22 A partir de Verso 14 Surgió una discusión Entre los discípulos Sobre quien Era el más grande Jesús les dijo Los reyes De las naciones Dominan sobre ellas Así fue siempre Es el concepto Que tenían los romanos Y los judíos Y los que ejercen El poder Sobre el pueblo Lo hacen Como si fueran Bienhechores Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que es más grande Que se comporte Como el menor Y el que gobierna Como un servidor Porque ¿Quién es el más grande? ¿El que está a la mesa? ¿O el que sirve? ¿No es acaso El que está a la mesa? Y sin embargo Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Palabra de Dios ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿El que está a la mesa? ¿O el que sirve? Y el que está a la mesa El que sirve Es el sirviente Y sin embargo Yo estoy en medio De ustedes Como el que sirve No es fácil entender El mensaje de Cristo Ni el mensaje de la cruz Pero la iglesia Nos ha regalado Este pasaje del evangelio Para hacernos pensar Que el misterio De este reino Pasa por la cruz Y por el servicio Los judíos No lo entendieron No lo entendieron Los romanos Poca gente Entendió El mensaje De la cruz Jesús estuvo 50 días Resucitado Para mostrarles A los discípulos A los apóstoles Que el reino De los cielos Pasa por la cruz Llega la resurrección Nos transforma A todos Pero todos Tenemos que pasar Por ese misterio De servicio A los demás Para que ese reino De Dios Exista de verdad Entre nosotros Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde así De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre A cada una de las peticiones Responderemos Por Cristo Rey Escúchanos Señor Por Cristo Rey Escúchanos Señor Por la iglesia El Papa Francisco Obispos Sacerdotes Religiosas Y por el aumento De las vocaciones Oremos Por Cristo Rey Escúchanos Señor Por nuestra querida patria Para que tu Hijo Jesucristo Sea realmente Quien reine En ella En nuestras vidas En nuestras familias Y en toda nuestra sociedad Oremos Por Cristo Rey Escúchanos Señor Por nuestros hermanos Más necesitados Para que sea realidad Cada vez más Para ellos La alegría Del Reino De Jesucristo Reino de amor Y de verdad De justicia Y de paz Oremos Cristo Rey Escúchanos Señor Por todos nosotros Reunidos en torno Al altar del Señor La Eucaristía Nos haga disponibles Al perdón Y a la reconciliación Fraterna Oremos Por Cristo Rey Escúchanos Señor Por la finalización Del capítulo De las hermanas Terciarias Franciscanas De la Caridad Para que Dios Bendiga a cada una De ellas En sus santas bendiciones Oremos Por Cristo Rey Escúchanos Señor Escúchanos Señor Te lo pedimos Padre Por Jesucristo Tu Hijo Que contigo Y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Con las ofrendas Del pan y el vino Ofrezcamos La historia De nuestra vida Para que en Isla Cantemos la fuerza Del amor de Dios Que presentamos Que presentamos Bendito sea el vino Y el pan Bendito sea Por siempre Señor, bendito sea tu Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor, bendito sea tu Señor, bendito tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor, bendito sea tu Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres Y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos Los dones de la unidad y de la paz Él vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has ungido con olio de alegría a tu Hijo Unigénito Nuestro Señor Jesucristo Como Sacerdote Eterno y Rey del Universo Él, víctima inmaculada y pacífica Se ofreció en el altar de la cruz Realizando el misterio de la redención humana Así sometió a su poder la creación entera Para entregarte, Padre El reino eterno y universal Reino de verdad y de vida Reino de santidad y de gracia Reino de justicia, de amor y de paz Por eso, con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, santo es el Señor Dios del Universo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Quien nos mandó celebrar estos misterios Los judíos y los romanos Protagonistas de la pasión de Cristo No entendieron este servicio de Cristo De morir Para darnos su carne y su sangre No sé si lo entendemos nosotros Algo entendemos Muy poco Porque es el misterio de un Dios amor Que muere en la cruz Por cada uno de nosotros Por mí Si bien es cierto No estamos en el tiempo de pasión Pero alguna vez Delante de una cruz Tendríamos que decir Tú has muerto por mí Y yo que hago por ti Que esta comunión que vamos a hacer Sin mérito de nuestra parte Nos ayude a comprender El misterio del amor Cuando se entregaba la muerte Tomó el pan Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo que estás aquí en medio de nosotros Con tu cuerpo y con tu sangre Con tu alma y tu divinidad Creo Señor Pero aumenta mi fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre derramada en la cruz Se derrame sobre nuestras almas Sobre nuestra patria Sobre nuestras familias Bendito seas Alabado seas Gloria a ti Señor Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Mira la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Auxilio de los cristianos San José su esposo, los apóstoles Y los mártires y todos tus santos Por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco A nuestros obispos Vicente y Enrique A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y las súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Bien que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino donde esperamos Gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unamos nuestras voces y nuestros corazones Para decirle al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y haga ser su voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Libranos del mal Libranos Señor de todos los males Bendiciones y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de todo mal Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus amigos Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe Que regalaste a tu iglesia Y de acuerdo a tu designio de amor Que permanece para siempre Afianzala cada vez más En la paz, en la unidad Y en la alegría A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús Muerto y resucitado Este hoy y siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que piedra Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que piedra Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Danos paz Cordero de Dios Danos paz Cordero de Dios Danos paz El Señor El Señor reinará eternamente El Señor reinará eternamente El bendecirá a su pueblo Con la paz Aleluya Este es Jesús Jesús el Señor el Señor El Cordero que quita el pecado del mundo Felices y dichosos Los llamados a esta cena Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya bastará para sanar Al acercarnos a comulgar Recordemos la palabra de Jesús Vengan benditos de mi Padre Y reciban en herencia el Reino Su cuerpo es ya un anticipo de esta invitación Como Cristo nos amó Nadie pudo amar de más Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad Al partir con Él el Padre Alimenta nuestro amor Es el pan de la amistad El pan de Dios Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Se van los Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su pueblo es un homero Como todos los demás Con sus manos la verdad Trabajando con amor Él conoce la pobreza y el dolor Es mi cuerpo Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Al morir en una cruz No dio su paz y libertad Pero al fin resucitó Con la fuerza del amor Y salió de su sepulcro vencedor Es mi cuerpo Vengan a beber Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Hermanos Todos aquellos que no han podido acercarse A recibir a Jesús sacramentado Pueden hacer la comunidad espiritual Rezando la siguiente oración Creo Señor mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo Y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que me separe de ti Amén María María Mírame María Mírame María Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame Y la mano llévame Muy cerca de Él Muy cerca de Él Que allí quiero quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Que tengo miedo No sé besar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María 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 Mírame María Mírame María Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él María Que allí quiero quedar María Cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que allí quiero quedar Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos Antes de comenzar el próximo domingo, el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento Santo, hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, que nuestro propósito al despedirnos sea el de vivir cada vez más como discípulos y seguidores de este Rey, para construir así en nuestro mundo, su reino, la civilización del amor Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos Padre, que quienes nos alegramos de obedecer a Jesucristo Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos Por Cristo nuestro Señor Amén Que esta bendición llegue a todos los hermanos que nos siguen a través de los medios Especialmente a los que están enfermos A los que están privados de la libertad, a los que están solos, a los que están tristes Decimos después de la bendición la palabra, Amén Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos han amado tanto Y nos han dado el consuelo de una gran esperanza, nos afiancen y nos fortalezcan Con toda clase de palabras y de obras buenas Amén Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Podemos irnos en alegría y en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven, ven, ven Ven por nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven, ven, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Viva Cristo, viva el Rey Viva Cristo, 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 Rey Dijo, ese ser tiene que ser inferior a mí, pero yo soy puro espíritu con él, en la gloria del cielo. Amén. Denle un aplauso a Cristo victorioso y alégrese de su victoria. Los comentaristas del video. ¿Quién dijo que tuvo 40 años en los 33, pues? Más o menos. Y él estuvo así escondido y después parece un cristiano brillante, hermoso, como está en el cielo ahora. Pero es que lo pudo ver todo. Habla de nosotros en la primera cárcel. En todos los sagrarios de la tierra. Dígal del lado. Está en el trigal. La paz esté con ustedes. La práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María Nuestra. Diciembre de 1925. Fue el Papa Pío XI quien al final de la Primera Guerra Mundial, quiero subrayar el momento histórico. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Perseguida y se estableció el monumento más grande. Aquí estamos los cristianos. No nos echamos atrás. Qué cosa, qué emocionante ver ese monumento del Cristo Rey de Polonia. El monumento más grande de Cristo. Todo lo que es mi pensamiento, mi sentimiento, mi actuar, mi hablar. Es lo que Jesús nos enseñó. Ese es el reto. Pero también es a publicar, a expresar, no cansarlos en lecturas largas. Esto es Aparecida 29. Luego adentro, hermanos. Que no se puede contener. No se puede hablar de Jesús sin sentir esa fuerza. Ser más creativos, de ir a donde no hemos llegado, de buscar otros recursos. Ahora tenemos conferencias Zoom. Estamos invitando a la gente. Si ustedes quieren ser parte, no de un monumento visible, material, sino de esta gran obra de evangelización que hacemos los misioneros online, los que estamos ahora en las redes sociales, únase ahí en su panorama. ¡Oh, Rey! Ayúdanos a expresar con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Porque ser cristianos, ser discípulos... A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Pues estamos aquí por un propósito, una razón muy específica, hermanos. Y esa razón, ese propósito... ...permitido realizar el libro con... ...precio de su vida... ...y pudiera ser feliz en el día de hoy. Hermano que me escuches, hermana que me escuches, quien quiera que sea, eso es para ti en el día de hoy. ...con tales, es decir, que se hicieron impotentes o que no tienen relaciones sexuales como... Jesús es el Señor, obra de Dios. Bueno... ...y tal vez a esa chica... ...Pablo VI... ...viva como nosotros, nosotras felizmente separadas. ... 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